La Universidad Andina Simón Bolívar lanzó su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en el Ecuador. El documento revela un deterioro de la libertad de expresión, lo que habría elevado el nivel de conflictividad. La tarea de defender el derecho a la libertad de expresión siempre implica un enfrentamiento con el poder, pero es una responsabilidad que nos ataña a todos y para emprenderla hay que conocer su realidad, que hoy la Universidad Andina Simón Bolívar plasma en su tercer informe sobre derechos humanos, Ecuador 2011. La tarea de quienes hacen defensa de los derechos humanos es siempre una tarea a favor de esos derechos y por lo tanto siempre chocan con el poder. El informe revela que en el país persiste la criminalización de la protesta social. En 2011, 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza fueron enjuiciados por sabotaje y terrorismo. Se registraron 10 casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales. 20 procesos a periodistas, una sentencia condenatoria contra un periodista y directivos de un medio de comunicación. Mientras el gobierno dio apertura para el diálogo con los gremios empresariales, cerró esta vía con el movimiento indígena, los trabajadores y periodistas. El acceso a la información pública también ha sufrido limitaciones, por lo que dan algunas recomendaciones. Completar un sistema efectivo de información pública, porque aquí está en entredicho el derecho de información. El debate sobre la libertad de expresión en el país y la polarización de sus posturas ha elevado el nivel de conflictividad, que según este informe pasó de 268 conflictos registrados en 2010 a 280 para 2011. Y de esos 280 conflictos registrados el año pasado, el 37% está relacionado a los derechos de libertad. Cifras que para muchos son un llamado de atención. Dice La Bayona, 24 Horas.